Bendiciones en Cristo Jesús Este canto dice, toma mi vida Y cantémosle juntos a nuestro Señor Para que tome nuestras vidas y las llene de su amor Dios les bendiga Que tu amor no me abandone Que habite en mi corazón Restaura Jesús Todo mi ser Para tu ejemplo seguir Tu mandamiento Poder cumplir Y tu camino elegir Toma mi vida Tomala Toma mi ser, oh Señor Con tu amor Lléname Lléname con tu amor Toma mi ser, oh Señor Ven Jesús Toma mi vida Llénala con tu amor Que tu amor No me abandone Que habite en mi corazón Toma mi vida Toma mi ser, oh Señor Toma mi ser, oh Señor Con tu amor Lléname Lléname con tu amor Toma mi ser, oh Señor Con tu amor Lléname 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 con tu amor Lléname con tu amor